incluso quiero hacer mención también esto y que Eptos no me deje mentir nunca es como que yo me ponga del lado contrario de Eptos, yo cuando hicimos el teaser para la batalla y el anuncio que te estoy hablando de hace 3, 4 meses yo le enseñé a Eptos una conversación que tenía con una persona de Argentina donde me decía, wey, pásame facts de Eptos o cosas personales para dárselas al chili para que le puedan tirar, y aquí está y se lo enseñé al Tony en vivo y le dije, mira, ve lo que les contesté, y yo les dije ¿Sabes qué, wey? Ya Vamos a ver el tercero, vamos a ver qué pasa Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ey, carnales Es cierto que a este wey en el barrio le dicen el puerco Diga la neta, diga la neta le dicen el puerco, gente en su barrio todos le dicen así Riofax Notorious P.I.G. Esas son sus iniciales Yo Siempre, tío, es muy es muy muy cabrón con el tema de los apodos, tío La Saipa Notorious P.I.G. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hijo de puto? Notorious P.I.G. Qué cabrón Una bestia internacional tuvo un puerco local somos distintos animales Pero neta le dicen puerco que culeros son sus homies no lo respetan esos apodos no son normales es que él se lo ganó cuando ve la feria mordida Todos los puercos son iguales Yeah Todos los puercos son iguales En una bolsa al vacío seré el que al puerco conserva Hoy con la precisión de un láser vine a láserar a la cerda Así se rapea, güey En tu barrio nadie te quiere, puerco varios quieren que pierdas Es por tu naturaleza, puerco Lo tuyo es estar por la mierda Y el puerco es tan puerco que se la chupó a los argentinos Real facts Facts o no facts Se la chupó a los argentinos y a los streamers de España X le voy a sacar el cron A mí no Y a los streamers de España X le voy a sacar el cron para que ya cierre esas pestañas Ahí estuvo buena Aunque alguna vez es verdad Nos dimos un tiro en el bombay Caímos al piso Y con sus uñas Perdón, pezuñas El puerco El puerco casi me daña La gente volteó hacia arriba Y todos vieron que el puerco araña Eso es por lo que en España conocemos como Spider Cerdo, ¿no? De los Simpsons Los Simpsons Bars Ah, veo Real facts Y habla Y hablando de arañas, güey Supe que le tienes miedo a esos insectos, güey No mames A su edad le tiene miedo a los insectos y a los aviones Puto, eres un puto fiasco El cipo tiene aracnofobia, gente Por eso le trajimos un frasco Pásamelo a la verga Pásame el frasco Pásamelo Ah, puto Ya ves como solo eres un actor Es la E Transformo estas batallas en el puto Fear Factor Programa de televisión, ¿no? Pinche gángster de cartón Díganme cómo se atreve A tenerle miedo a una puta araña Cuando es el que más tira veneno en las redes Sabes que me pasa mucho con Tony, güey Que Tony es como de esos que te tira dos líneas Y luego la cambia a la tercera la rima, güey Entonces a veces como que le pierdo la cadencia Como que siento que no llega hasta la cuarta línea para explotar Y revienta en la segunda Pero como que no tiene ese impacto Que tal vez él espera Por lo mismo, güey Porque yo estoy acostumbrado mucho A hacer cuatro líneas Con la misma terminación Y en la tercera o en la cuarta Ponchar, ¿sabes? Sí, él es más anárquico en eso Siempre lo ha sido A mí me llamó mucho la atención su forma Cuando le vi contra la enciclopedia en línea Y fue como, hostia Es que no... No le agarras el hilo Claro, y más teniendo en cuenta Que yo, al final Mi primera experiencia con las batallas escritas Para mí fue como escribirme una canción Para ser representada a capela Seguir la misma... El mismo esquema Que cuando escribía un tema, ¿no? Y me llamó eso Exacto Yo, por ejemplo, intenté hacerlo Tengo que reconocer que dije No, tengo que estar ponchando cada dos Pero al momento de repasar los rounds No siento que tengan como esa soltura, güey ¿Sabes? Como el hecho de estar cambiando la rima Cada dos versos Bueno, cada dos líneas Como que siento que pierden cadencia Como que siento que hasta pierden el rapeo, güey Que natural que podrían llevar Como dices Al momento de escribir una canción Te tienes que esperar hasta la cuarta Para llegar con el remate súper sólido Y a mí tampoco me sale escribir así Entonces siento que el Tony Eso le falta mucho como Como el hecho de ponchar bien hasta la tercera Y luego, luego cambiártela Como que te tripea Ya no sabes con qué está rimando Y con qué sí, güey Y con qué no Como vergas le tienes miedo a una araña Cuando eres el que más tira veneno en las redes Tiene aracnofobia el plebe Y está perfecto Créeme que esa mierda me alegra Porque la que va a ser a su ruca viuda Es negra Gambar, ¿no? O sea, voy a dejar Y la viuda negra La araña ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué te dijeron ahí que te partían los huevos? No, es que si te regresas Tiró esa de la viuda negra Y estuvo buena Y un güey empezó Eptos, eptos Y como vio que nadie le siguió Como que se cayó, güey Pero hasta se hizo chiquito Era un güey que estaba hasta adelante en el público Y voltó a verlo Y le digo No mames, güey ¿Qué pedo contigo, güey? Rollo Nelson de los Simpsons Lo señala Y te ríes, ¿verdad? Sí, sí Me cagué de risa de ese güey Porque nadie le siguió su rollo Como MTHOD, man Sigo trayéndole el pain ¿No te gustan las rimas de Marvel? No me digas mamadas Mary Jane Dices lo que sea por el hate Si yo te enseñé ¿Cómo vas a criticar mi nivel? ¿Saben qué le duele al puerco? Que yo también venga desde el lodo Pero haya llegado más lejos que él Está hilando bien Todo lo que está diciendo Bastante con el concepto de puerco Y tal Como que hace comeback Continuamente Vuelve a esa mención Como el del Turruca Vars del principio Que tiraba una cosa y regresaba Y remataba con un Turruca Vars Eso está guay Por eso se la chupó a los argentinos Solo por darle la contra a otro mexicano Les pegaste un gran cromadón No controla sus emociones Está bien primitivo Es el hombre de cromañón Real facts Le pegaste un mamadón al chile Digo se la chupaste tanto Que se la dejaste que brilla De tanto que se la chupó al chile Dejó al chile seco Espacilla Dejó al chile seco Espacilla Es un chile Es un chile de acá de México Que no es como el chile normal verde Que conocen Si no es un chile Es un chile Como café Hasta cierto punto Y es muy arrugado Entonces cuando Por la apariencia que tiene De verse arrugado Parece que está seco el chile Entonces estuvo buena Esa referencia también del Tony Luego quiso vender la pastilla Quiso vender la pastilla De que era solo su opinión Pero nada Es de hater que peca Porque para ganar la guerra Se une a los de afuera Eso es laxcalteca Colonización bar Me vale verga Que no me griten Yo sé que tranza con mi pluma Eso es laxcalteca Eso Eso sinceramente Eso sinceramente Lo vi innecesario Güey La gente estaba con él Pero el hecho de aventártela De nada Me vale verga Que no me griten Por eso le dije No mames ¿Por qué lloras? Güey Si la gente te está apoyando Güey Lo vi completamente innecesario La neta la banda estaba con él Bien cabrón Sentiría a lo mejor Que en esa rima Se merecía más feedback Se merecía un potero Sí, sí, sí Tal vez podría ser Para ganar la guerra Se unió a los de afuera Eso es laxcalteca A las malinches como tú Con el macuahuitl Les abrimos esa cabeza hueca Y dejamos su sangre Fluir por los prelaños Del templo puto Bienvenido al sacrificio azteca El macuahuitl El macuahuitl Era como el arma Que tenían los aztecas En ese tiempo Era como una tipo espada No recuerdo el material Realmente Pero según Esa mierda Partía caballos Completos Porque un mexicano Siempre se debe unir Cuando son tiempos de guerra Pero este puto Ya se le aplicó a Oaxaca No es la primera vez Que le dio la espalda A su tierra ¿Y esto? Él dice Él argumenta Que yo soy de Oaxaca Que es un estado Que no es la capital Que por Obviamente Le di la espalda A Leptos Cuando fue con el Chili Y le di la espalda A Oaxaca Porque él argumenta eso Que yo soy de ahí Y yo siempre he negado Que soy de ahí Porque realmente No soy de ahí O sea Si viví mucho tiempo Allá de morro Pero yo nací En Ciudad de México Y llevo prácticamente Veinte años Viviendo aquí O sea Haz de cuenta que En un tiempo Cuando yo tenía como tres años Mi familia se fue a vivir Para allá Por la pareja Que tenía mi mamá En ese momento Nos fuimos a vivir Por el trabajo De la pareja Que tenía mi mamá Nos fuimos a vivir para allá Vivimos alrededor De tres, cuatro años En Oaxaca Yo viví en una playa Que se llamaba Cipolite Que está como en Huatulco Puerto Escondido Como esos lugares De la costa de Oaxaca Y después Cuando otra vez Vuelven a cambiar Como a la pareja Que tenía mi mamá La vuelven a traer De este lado Pues obviamente Regresamos a la Ciudad de México Pero yo Mis hermanas Mi mamá Todo el mundo Somos de la capital Solo que está ese rumor Que dicen que yo Vivo allá Y que soy de allá Porque pues un tiempo Estuve allá viviendo Pero por eso dicen Que le doy la espalda A Oaxaca Pero no O sea realmente Yo Oaxaca La quiero un chingo también No es como que Diga que no soy de allá Pero no es verdad Yo mi acta de nacimiento Dice nacido En Ciudad de México Desde la batalla Con Asesino Soy yo el que Representa la sierra ¿Ves lo que te decía? ¿Ves lo que te decía? Yo vengo a partir A este puerco híbrido De Leptos Con la del Sí, sí, sí El Leptos le saca Una barra Donde le dice Te traje la sierra Ruin, ruin, ruin Entonces a él Ahí ya la dice Curiosamente Nos contestamos Muchas cosas Sin querer ¿Sabes? O sea escribimos Como muy similar A lo que sabíamos Que nos podíamos tirar Eso es porque os conocéis Y sabéis más o menos Los puntos que tiene cada uno Y cómo puede analizar Lo que le van a decir Y hoy vengo a partir A este puerco híbrido Porque es un hijo de perra Puerco híbrido Hijo de perra Qué guau Dicen 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 Que un mexicano Es el peor enemigo De otro mexicano Fax Esa mierda Me causa un chingo De dolor Y había salido Anuncio De la batalla Contra Chili Le escribió A los bazocas Que llevarme Era un error Tengo el screenshot Ahorita lo saco A la verga Lo publico Lo publico Mijo Arre Ahorita lo Y aquí es donde Entra toda La polémica Que se creó Escucha Cuando sale La batalla Contra Eptos Y Chili El que se había Acercado A mí Era Juan Orteli Para preguntarme Que cuánto podía Que cómo estaba Como para viajar Que porque me tenían Contemplado Y todo Entonces yo empiezo A tener pláticas Con Juan Orteli Acerca de llevarme Contra Chili A Argentina Esto fue A mediados de año Yo creo que por agosto Más o menos Un poquito mal Si no recuerdo Le empiezo a decir A Juan Orteli Que sí Que sin problema Que yo estoy dispuesto Me preguntan Que qué onda Con lo de los aviones Le dije No tengo pedo Estoy viajando Ahorita haciendo La gira con Capital Gang Yo ya estoy haciendo Conciertos fuera No tengo pedo Ya con eso Madre de la ansiedad Ah perfecto Se queda así Me dice Yo te voy a poner En contacto con ellos Y voy a platicarlo Lo voy a poner Sobre la mesa A mí se me acerca La organización De batallas canábicas Por esos mismos meses Y me dicen Ya se me habían acercado A principios de año Pero me vuelven a escribir Como por agosto Te recuerdo Te digo No sé bien las fechas Y me dice Un organizador de canábicas Oye qué onda Te estamos buscando Otra vez para lo de leptos Y le digo Hermano Todavía no me resuelven Ir a batallar Con Chili Déjame que me resuelvan Y te podría dar Una fecha Para darme con Eptos Y el organizador De canábicas Me dice No Pues por eso Te estamos hablando Porque Eptos Ya aceptó tu batalla Eptos va a batallar Al Chili Ahora en septiembre Me parece que fue su batalla Si puede ser Y la queremos hacer Contigo para diciembre Y le dije Cómo que Eptos Ya aceptó la batalla Si ya Ya estás hinchada Esa batalla Ya la van a anunciar Ya va a salir Yo le escribo a Juan Orteli Y le digo Oye hermano ¿Me puedes decir Qué sucedió? Estoy esperando A que me des respuesta Para poder firmar Una batalla con Eptos Pero no les puedo dar respuesta Porque todavía estoy pendiente A lo que tú me dijiste Que me ibas a avisar Y me dice No hermano Ya se hinchamos con Eptos Y le dije Ah ok Ya se hincharon con Eptos Chale wey Pues qué lástima Le digo La neta El mejor para ganarle a Chili Era yo Creo que no está No llevaron al mejor Llevaron a Ah porque Para esto A mí me dice La organización De batallas canábicas La cantidad que Eptos Había cobrado Y yo les había dado Un precio dos veces más caro Siendo honestos De lo que les iba a cobrar Para el Chili Y le dije Chale wey No llevaron al mejor Si llevaron Como al más barato Pues es una lástima El mejor soy yo Y se los voy a demostrar Ahora que lo mate Así se quedó wey Cuando Eptos me saca esto Wey Sin que Juan Horteli Supiera que yo iba a hablar De él Y Eptos me dice Ahí están los mensajes Yo le digo Sácalos Después recordé Que yo había tenido Esta conversación Con Juan Horteli Y para este punto De la batalla Yo ya había tenido La traición De Juan Horteli Juan Horteli Después supe Que ya le había pasado Los mensajes Y las capturas De nuestra conversación En privado A Eptos Diciéndole a Eptos Que yo había hablado Mal de él Y que le había dicho Que él era el peor Y que no era el mejor Pero igual Tú no dijiste Algo así parecido Por Twitter Yo se lo había dicho Ya Yo lo había dicho Yo ya lo había hablado Esto desde que salió El tema de los EJow Yo ya lo había hablado Yo les dije Incluso Y por Instagram También lo posteé Desde hace un chingo Yo dije Que lástima Que para Chili Parker No hayan llevado al mejor Llevaron al que cobró Más barato Yo lo saqué hermano Yo lo dije Pero Juan Horteli Ya le había pasado Las conversaciones Al Tony Para este punto De la batalla ¿Sabes? Y después El muy hijo de puta De Juan Horteli Publicó esas mierdas En Twitter Nuestra conversación En privado La publicó En Twitter ¿Sabes? Y le escribí a Juan Y le dije Que era una mierda Lo que había hecho Y que la neta Que pocos huevos Y que güey Tan más puto De haber sacado a la luz Una conversación Que se supone Que yo estoy teniendo En privado contigo ¿Sabes qué me causa conflicto? Que imagínate Que Juan Es la persona Que busca talentos En la liga bazoca Y que tiene comunicación Con mucha gente Del medio Y que está buscando Después de haber hecho eso Pues mucha gente Va a pensar No vas a poder hablar nada Con Juan Horteli Porque el día Que se enoje contigo Te va a sacar a la luz Una conversación Que tuviste en privado Yo tuve una plática El día de ayer Con Deto Deto me mostró Todo su apoyo Deto hablé con él No voy a entrar En polémicas Ni tampoco voy a decir Qué fue lo que me dijo Deto Le agradezco públicamente De toque el apoyo Que me mostró La liga bazoca Conmigo Seguimos estando En pláticas Deto me lo dijo Que a partir de ahora Van a hacer cosas directas No va a poner más intermediarios Para que no vuelvan a suceder Este tipo de cosas Y si en algún momento Se llega a dar La batalla contra Chile Yo estoy en la mejor disposición De colaborar con la liga Pero no estoy Como en la mejor disposición De colaborar con gente Como este tipo de personas Que es Juan Horteli ¿Recuerdas que Cuando estuvimos en tu stream Él me dijo No, lo que estoy contento Es que el Zipo Me va a tirar en una batalla Y le dije Sí, te voy a guardar una Yo la barra que le tiro A Juan Horteli Carnal Jamás fue De un modo personal De meterme en su vida personal O de dañarlo No sé, güey Es una barra Con un doble sentido Haciendo referencia A su trabajo, ¿sabes? Nunca fue más allá Ni con saña Ni con lastimarlo Ni con meterme Con algo personal ¿Sabes? Ahora me doy cuenta Que esta batalla Fue el día sábado Y que Pero entonces Si Eptos ya había escrito Sus rounds Es porque Juan Horteli Ya había tenido comunicación con él Y le dijo Mira lo que Zipo Me está poniendo Y lo quiso como Para que Eptos tuviera armas Para atacarme Por eso yo le digo a Eptos Saca las conversaciones ¿Dónde están? Porque yo jamás Había Me imaginé O me pasó por la cabeza Que yo había hablado Mierda de él Nunca hablé mierda Lo mismo que le dije a Juan Fue lo mismo que yo puse En mi Instagram Pero Juan Horteli Pues es de estas personas Que te dan La puñalada por la espalda Y para este punto Pues ya me había traicionado Junto con Tony Incluso quiero hacer Mención también a esto Y que Eptos No me deje mentir Nunca es como que yo me ponga Del lado contrario de Eptos Yo cuando hicimos el teaser Para la batalla Y el anuncio Que te estoy hablando De hace 3, 4 meses Yo le enseñé a Eptos Una conversación Que tenía Con una persona De Argentina Donde me decía Güey Pásame facts De Eptos O cosas personales Para dárselas al chili Para que le puedan tirar Y aquí está Y se lo enseñé al Tony En vivo Y le dije Mira ve lo que les contesté Y yo les dije Sabes que güey Eptos Es mi carnal Eptos A pesar de que tengamos Como una batalla próxima Es de México Es mi homie Y yo jamás voy a traicionar A mi gente Yo no voy a hacer eso No me vuelvas a mandar Un mensaje así Porque te voy a mandar A la mierda Para la próxima Que me vuelvas a escribir Algo así Y se lo puse al Tony Se lo enseñé Le dije Ahí está la captura Para que el día de mañana No pienses Que yo güey Me estoy prestando Una mamada güey Y quedamos súper chidos Sabes No me gusta ser así Yo tengo códigos Yo tengo principios Una cosa es que yo con Eptos Tengo una rivalidad Arriba de un escenario Y otra cosa muy distinta Es la traición Pero traición Es que tengas una plática Con alguien güey Que estás pensando Que realmente Es una plática De alguien Que te respeta Y que después De cualquier pendejada güey Por tirarte una rima En una batalla Tú digas Ah quieren ver las conversaciones Y lo que el cipo me dijo Del Eptos Y que para antes de esto güey Él ya le había mandado Ya le había mandado Las conversaciones al Tony güey Si se me hace una Una mierda güey La verdad Se me hace una mierda De personas Las que hacen esto Para mí es difícil Porque yo a ver Yo a Juan le tengo mucho aprecio La verdad Nunca he tenido Ningún problema con él Y obviamente No me puedo meter A valorar Vuestra experiencia personal Lo que sí que puedo decir Acerca de todo esto Es que creo Es que creo Que tenemos un problema Con los conflictos Mediáticos Tío Acabamos recurriendo A arducias Y a artimañas Que no hacen bien ¿Sabes? Porque creo Que yo no me sentiría bien Tampoco compartiendo Una conversación privada Y lógicamente Y lógicamente También me heriría mucho El hecho de que compartan Una conversación privada Mía Porque si yo te estoy Dando poder sobre mí Porque al final Si te estoy dando Información sobre mí Sé que te estoy dando Un poder Pero lo estoy haciendo Siendo consciente De que te estoy dando Ese poder ¿Sabes? Claro ¿Sabes? Que me lastima mucho Me lastima mucho Que Juan se acercó La primera vez a mí Mostrando un respeto Ey señor leyenda Fíjese que tengo un proyecto Quiero una entrevista Y yo sin problema Le dije Juan Lo que necesites Todas las veces Que Juan me hablaba Para preguntarme cosas De que oye No entiendo esto En una batalla Me puedes Estaba ahí güey Al pendiente Al pendiente Al pendiente Todo fue güey Que él inclinó Él agarró un bando ¿Sabes? Y no lo agarró De esta vez nada más güey Lo agarró Desde la vez pasada Que cuando yo salí A decir que habían llevado A Tony no por bueno Sino por barato Él también se quiso Hacer protagonista De la historia Y puso un tweet O algo así De que nobleza obliga Jamás se le dijo Al Cipo Que Eptos había cobrado Tanto Y jamás se le ofreció Al Cipo Y yo todavía le escribí En un mensaje a Juan Dije oye ¿Qué pedo güey? El problema no es contigo Esto es algo Entre el Tony y yo güey Estamos picando la batalla ¿Por qué te metes? ¿Por qué quieres hacer partícipe? ¿Dónde está tu...? A lo mejor Él lo que interpretó Fue como que También era mala imagen Para la liga Que eso lo puedo entender Rollo de hostia ¿Sabes? Jamás mencioné Jamás mencioné A Liga Bazoka Y justo Eso lo hablé con Deto ayer Cuando el Deto Se metió Al en vivo Que tuvimos con los Eyo El Deto Dejó claro ese punto Y yo también lo dejé claro Le dije Sí, claro Deto nunca ofreció más Ni nunca me ofreció menos Deto jamás Hizo partícipe de esto Y yo tampoco estoy culpando A la liga, ¿sabes? Y tampoco puse nombres De Toque, Juan Horteli No, güey Esto era un pique Que teníamos excepto Si yo en redes sociales Antes de que se diera la batalla Yo estaba ahí jugando Exacto Él me decía Yo le decía Yo le contesté Na mames, güey Pues si no te llevaron por bueno Te llevaron por barato Eso fue Nunca dije Liga Bazoka Nunca dije Juan Horteli De Toque No, güey Jamás Y eso lo dejamos claro Pero Juan Horteli Creo que quiso tomar Un protagonismo Que no le correspondía Y terminó cagando Y justo lo que acabas de decir, bro Yo tenía un aprecio Y un respeto por él Que el día de hoy No lo tengo Por lo que hizo Y se lo puse en Twitter A mí se me hace Que este tipo de personas En lugar de aportar Cosas buenas para el juego Aportan esto Que son chismes Que son cosas como De lavadero Que son polémica Y que en realidad No le hacen bien A las batallas escritas Porque para Desafortunadamente Para Juan Yo terminando la batalla Le di la mano a Eptos Y terminamos Tan amigos Como hasta ahorita Hemos llevado la relación Y no hay nada personal ¿Sabes? No hubo nada personal El hecho de que Una persona externa A la batalla Que ni siquiera es MC Y que ni siquiera Pertenece como al gremio Salga y empiece A crear polémicas Que miren las conversaciones Que Sipo me envió Para que Digo ¿What? O sea ¿Qué le aportas, güey? ¿Dónde está entonces La seriedad que dices Tener como periodista? Eso no es periodismo, güey Eso es chisme Y te digo Le doy gracias públicamente A la Liga Bazoka Que se comunicó conmigo ayer Estuve hablando Casi una hora con Deto Y ofrecieron todo su apoyo Conmigo Y me dijeron que Es cosa muy independiente La Liga Y muy independiente El problema que yo tenga Con Juan Orteli La relación con la Liga Bazoka Sigue excelente Con Deto Con Siri Y con toda la gente involucrada Mil gracias, neta Por el apoyo que me dieron Y nada, güey Hasta ahí lo voy a dejar Yo tampoco voy a entrar En más polémicas Hasta ahí voy a dejar las cosas Pero sí Muy mal esto Porque aquí ya O sea Te estoy diciendo Que para que Eptos Haya escrito esto Se supone que de meses atrás Le tuvieron que haber pasado Esa información ¿Sabes? Entonces yo la traición No la recibí el día Que estuvimos en el programa contigo Donde discutí con Juan Esa traición Yo la recibí meses antes Cuando ya le habían pasado Esos mensajes en privado Al Tony Y por los cuales El Tony decía Que tenía los screenshots De la llamada Que yo por otro lado Hablé con Juan Después de esto Porque vi un momento ahí Pues medio No sabía si era medio de broma Medio en serio Que os tensasteis ahí los dos Estuvisteis ahí como discutiendo Y yo no lo sabía Porque a ver Si a mí me gustase El tipo de contenido De salseo Y todas estas cosas Pues trataría de provocar O incitar a que se produzcan roces Y cosas así Pero para nada O sea No era mi intención De hecho Yo estaba como riéndome de broma En plan de Ustia la he liado O sea Pero porque no tenía ni puta idea Del lore que tenía ahí Entre los dos Y luego eso lo dije a Juan Le dije Disculpa hermano Si te has sentido mal Porque no era mi intención Porque yo tampoco Sabes O sea No sé qué rollo Llevaba ahí entre vosotros Y yo no quería tampoco Picantear nada De Venga Voy a echar ahí La mecha A ver si explota la goma No Y tampoco Lo sentía así de tu parte Hermano O sea Realmente era un programa De debate Un programa de polémica No siento que hayas Como encendido la mecha No, no, no Él tenía su punto de vista Yo tenía el mío Y creo que hasta ese momento Te lo juro Hasta ese momento Yo no tenía nada En contra de Juan Que le tiré una barra Por lo que nos dijimos Pues se lo dije Yo se lo Yo le aposté la cabellera Tú estás de testigo Nunca fue con Faltarle al respeto Le dije Le vas a Eptos Tú dices que gana 3-0 Te apuesto lo que quieras Incluso con el negro También cotorreamos Si recuerdas El negro me decía Te voy a meter la verga Eptos O cosas así Y güey Nunca me lo tomé A modo personal Y creo que el hecho De que yo haya tirado Una barra En contra de Juan Orteli Lejos de que Lo haya tomado a mal Hermano Creo que debió De haber sido Para bien de él Güey Sabes güey El hecho de que lo mencionemos En una batalla De esta magnitud Con el crecimiento Que están teniendo Es porque era una cara Y porque es alguien Que está dentro del juego En las batallas de Argentina Y creo que Lo malinterpretó todo De la peor forma Al punto en el que Llegó a traicionarme Con Eptos De haberle pasado Conversaciones a Eptos Mías Al punto de que Todavía sube a Twitter Cosas güey O sea sabes Yo es que desde que me quité De Twitter No me he enterado de nada Porque ya no tengo La aplicación en el teléfono No tengo la aplicación aquí De vez en cuando entro Miro algunas cosas Pero como Solo me notifica Las interacciones De gente a la que sigo Sobre todo las que recibo yo Pues no me he enterado de nada O sea no Claro claro Sí la verdad que Fue triste Fue triste que Haya terminado esto así Porque te lo vuelvo a repetir Ya después Ya después te das cuenta Que pues La gente Está contigo Pero Te está apuñalando Por la espalda güey Sabes Yo te lo vuelvo a repetir Quise apoyar a Juan Incluso Puse en contacto a Dana Y háblame de Poncha Al mismo Ramsés El Ramsés Te lo puedo decir Los pusimos como Para trabajar en equipo Güey Varias cosas Y hay más cosas Que la neta No me corresponden Decirlas Pero hay más cosas Detrás de Que donde Esta persona También ha tenido Más conflictos Con gente De Que hacen como análisis De estas batallas Te lo vuelvo a repetir No voy a entrar en detalles Porque yo lo que Quiero es polémica Yo vine a analizar Mi batalla Pero dejo claro El contexto Del por qué Esta barra Me la está diciendo Eptos Y por qué Yo le digo Sácalos Porque no tenía Nada que ocultar Jamás hablé Mal del Tony Yo solamente Lo que dije del Tony Lo expuse yo En mis redes sociales Y eso nunca lo oculto Y lo dejé Desde hace varios meses Claro Pero aquí Las personas Que quisieron Como afectarme Y verme Arruinada Hasta cierto punto Pues es esta persona Entonces pues Lo dejo hasta ahí No voy a volver a hablar Más del tema Por ningún medio La verdad Ni tampoco voy a volver A postear absolutamente nada Pero sí que la banda Tenga claro Qué fue lo que ocurrió Y qué fue lo que sucedió Con esta polémica Que se dio entre Juan Ortel Y Sipo ¿No? Ok Bueno pues vamos a seguir Vamos a darle Le doy un poco para atrás Para recapitular A los Bazocca Que llevarme Era un error Tengo el screenshot Ahorita lo saco A la verga Lo publico Lo publico Mijo Arre Ahorita lo Le escribo Está emocional Le escribo A los Bazocca Que llevarme Era un error Meterle el Piotromexa Que lo va a representar Es el tipo de mamada Que hace este perdedor Por eso Hoy Cada que termine Un verso Chingas a tu madre Es el coro Del pecador Güey Me mandaron Screenshot Real facts Lo voy a postear Al rato Me mandaron Screenshots Me mandaron Screenshots Me dio más asco Que coraje Digo ya sabía Que la morra era puta Pero se siente diferente Cuando uno ve De los mensajes Eso estuvo buenísima Buenísima No Ahí le tiras tú De la capiceta Como el señal De que te ha gustado Esa rima Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Rapeabas como español Tío Real facts ¿Qué pasa Héctor? Rapeamos mal Los españoles Facts o no facts Hasta que el formato Te traje Por eso hoy Queda muerto A un lado de mis letras Eso es narcomensaje Y siempre Siempre se anda fijando En mis bolsas Este putón Que cuánto me pagan Que a quien le compro Las onzas Se dan cuenta Como desde antes De batallar Siempre tengo A esta perra En la bolsa Nadie te respeta Sipo Ni tu clica Ni tu ruca Ni la gente Que te endorza Por eso hoy Me lo estoy bailando Feo homies Eso obedece A la morsa Esta no la entiendo Tampoco Y se junta Con puro morro De veinte Esta pinche Doña ridícula Rara vez Rara vez Se junta Se junta Con puro morro De veinte Esta pinche Doña ridícula Rara vez Te vemos Con vatos De nuestra edad Porque nadie Te cree Tu película Hoy te mato Por placer Y diversión Eso es Calígula Y aún me falta Lo mejor Para que se caiga Tu mandíbula Oye pinche Oye pinche Judas Que fuiste al Bombay Con una fusca Para matarme Pero si ya has comido Ya has dormido Vestido ahí en mi casa ¿Por qué no fuiste Esa es una referencia De la primera batalla Que tuvimos Idéntica Me la tiró igualita Y obviamente Ahí venían Como las referencias Del rematch ¿Por qué el rematch? Tallaje bar Es la misma Me lo tiró igual Me vale verga Tu ira Soy el que le pintó Un puto dedote Cuando me tenía la mira En barras Te acabo de dar La vuelta Puto Aunque nunca Has estado de gira Nunca Nunca he estado De gira En barras Te doy la vuelta Aunque nunca Has estado De gira Anda Presume Que ganaste Una batalla Yo siempre Te he ganado En la vida Anda Aquí te tengo De perro Qué pausa Hace el cabrón Qué seguridad Tiene también Eres L El Y un El 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 Héctor, y en mi historial este pendejo jamás será una mancha porque yo ya te maté y por eso piden la revancha. Let's go. Gracias, mi gente. Es la E, baby. Yeah, 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 yeah. Buen round. Porque para nosotros la Pacheca es cosa. Bueno, 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 bueno. Bodyback a la verga, neta. Pensé que traía más esta perra. ¡Hey, yo! ¿Quién vino y cambió todas las reglas del game? ¿Quién trae lo nuevo que te eriza la piel? ¿Y quién robó a sus amigos para quedarse el pastel? ¿Ves? No dijeron Héctor, porque Héctor es honorable. Dijeron Héctor, es correcto, que detestable. ¿Pensaste que no era capaz de cambiarte los clubs que domino en tarima? Hace diez años me vieron abajo, hoy mi trabajo me trajo a la cima. Deliveries, poches y barras, hoy te desgarran trompa de vagina. Ahora soy yo el que vino a humillarte con miles de formas que no te imaginas. Eso es una barra, bueno, es un punchline porque no es barra, no lleva un doble sentido. Igual, güey, en contestación del rematch, el Eptos en la primera batalla empieza con un flow a doble tempo y me termina con el mismo punchline, me dice, hoy vengo a humillarte de formas que no te imaginas y si no es así y suenas cuadrado, te reto que empieces tu otro round en un flow a doble tempo y guau, guau, guau. Entonces es como contestación y tirándole, obviamente, la barra que él me tiró como para contestar esa madre, ¿no? ¿Sabes? Yo estuve jugando mucho como con lo que él me dijo la batalla anterior. Igual él jugó en este último round con eso de la 38 y los shorts, es contestaciones a las batallas anteriores. Por eso el público como que se sabía ese tipo de rimas, ese tipo de barras en que iban a acabar, ¿no? Entonces por eso las coreaban mucho. Hacían esas terminaciones, chacho. Sí. A ver. Round 3. Round 3. En tus batallas pasadas, yo te he escuchado decir que te crees Michael Jackson y que aquí con cualquiera tú te sacas un guante. Pero en este round les voy a enseñar que el Tony es putón, pues por más que ande en la hierba nunca he visto que se plante. Te vimos contra Ramsés, te convertiste en la tira cuando subiste ese informante. Y ese chisme de la comida fue tu misión encubierto, fallida, pues saliste corriendo cuando llegó un traficante. ¿Sabes? Allá se alusiona obviamente por el problema que tuvo en su batalla contra Ramsés. Tú estabas presente. ¿Recuerdas que a Ramsés le subió a un fan al escenario y que le dijo que el fan acusaba a Ramsés de que Ramsés no se quiso tomar una foto? Que porque le decía ahorita no, güey, ¿qué no ves que estoy comiendo? Entonces le digo, te convertiste en la tira, te convertiste en policía cuando subiste ese informante. Y ese chisme de la comida fue tu misión encubierto, fallida, pues saliste corriendo cuando salió el traficante. Porque también en esa misma batalla tuvo el problema con el tráfico, que era el host del evento con el Keptos iba a pelear, güey. ¿No? Entonces cuando el tráfico sale y le pega... Porque le tiró en el round al traficante, lo recuerdo. Le tiró en el round y el tráfico emputado sale y le pega en el micrófono y el Keptos se hace así como que no quiere pedo, ¿sabes? Entonces por eso es la barra de saliste corriendo cuando llegó el traficante. Esa batalla fue cruda, tío. Fue de las primeras que vi en vivo y me pareció jodida, ¿eh? Fue dura. Dura, dura. ¿Sabes, güey? Siempre ha sido putón, Antonio. Te lo digo de frente. 2015 Indie Rocks, ¿recuerdas? Llegaste al evento con un chingo de gente. Ahí no fuiste la tira. Te sentiste palero, pues por adelante me aventaste a lente. Pero cuando viste los fierros en ganga, fuiste el primero en correr atrás de esa placa como un devoto a la Santa Muerte. El ente es un integrante del crew Never Die o ex-integrante. Ahí yo le hablo de un evento donde tocaba Mexa Kings aquí en México. Y es el evento que te digo que en el cual fue el último pedo que tuvimos y dijimos ya estuvo. Porque sí, llegó Eptos, llegó el ente y el ente fue el primero que me descontó a mí, güey. Entonces cuando se empieza a hacer la campal, obviamente pues ya con la gente que estaba ahí y todo ese pedo, le digo, cuando viste los fierros en ganga, la en ganga es como un artefacto que utilizan en la santería y en el palo mayombe, güey. Entonces por eso le digo desde la barra, ahí no fuiste la tira, te sentiste palero, pues por adelante me aventaste al ente. Era su AKJ del otro y obviamente pues todos saben que es un ente, ¿no? Pero cuando viste los fierros en ganga, que es como este instrumento donde ponen como una olla en la santería y meten como cosas ahí, le digo, viste los fierros haciendo referencia a los tubos, fuiste el primero en correr atrás de esa flaca porque el ente era flaco y altísimo, güey. Como un mal devoto a la santa muerte. Entonces es como, todas estas cuatro referencias que le hago son de cosas que sucedieron, güey, en eventos reales donde él tuvo problemas con mi clica y donde tuvimos este tipo de confrontamientos ya personales y a golpes, ¿no? Entonces hasta ahí sigo jugando con eso todavía. Facts, todos estos son facts. 2017, güey. Aquella noche tocaba Premier y otra vez este tipo demostró que sus huevos solo los trae en balde. Cinco güeyes pegándole al M y a pesar de tener pedos contigo no dudé ni un momento en brincarle. A ti no te vi defendiendo a tu amigo y hay algo que no puedes negarme que corriendo fuiste el mejor refugiado político pues todos debimos chuparle los huevos al puto del alcalde. El muela, ¿no? El muela. ¿No? ¿Tampoco? ¿Vas a decir que no, puta? Te conozco. Por eso, pregúntale si no lo defendí, perro. 2018, güey. La más famosa de todas y la que todo el mundo se sabe. Al mismo tipo al que le chupaste la verga tenía sometido a tu amigo aplicando una llave. El cáncer, el cáncer fue lo de menos. Al verlo pude entender que un legado perdura hasta que la vida se acabe. Y aquí es donde digo ¿A poco si mucha pinche never die? Si ni tú ni todos estos putos tuvieron los huevos para hacerle un paro al grave. En línea 16, ¿no? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo, perro? El hecho de que sales corriendo se repite en cada patrón. Por eso, si vas a hablarme de mi ansiedad, yo te enseñé que los huevos se demuestran afuera y no subiendo un avión. Pero en eso, el día de hoy te supero, pues todos me ven volando como prendiendo un blón. Pero tú, perro, tú te la has pasado corriendo toda tu vida, puto, ¿te crees, Forrest Gump? Es por eso que el Tony es por eso que el Tony solo detrás de pantalla es que se ve desalmado. Y si siempre lo vemos en bola es porque al igual que en Scarface Tony es un refugiado. No culpes a Brian de Palma. Él hizo lo correcto al escribir tu legado. Pues al igual que en el cine, el personaje de Héctor es el que deja a Tony marcado. Scarface Bar. Scarface Bar. El sílabas. Ya lo mira como diciéndole hermano. Yo te marqué de por vida. Yo te marqué de por vida, perro. De nada sirve que cambies las reglas del juego si ahora yo tengo el control. Voy a hacer que el Tony no vuelva a firmar... Ahí le va. El micrófono me está valiendo, verga. Yo te marqué de por vida, puto. Yo te marqué de por vida. Por eso que cambies las reglas no te sirve de nada cambiar las reglas del juego si ahora yo tengo el control. Voy a hacer que el Tony no vuelva a firmarles Montana ni comprando aerosol. Voy a tirarle la puerta. Voy a romper su ventana. Voy a arrastrar su cabeza y la pondré mirando hacia el sol para que llorando les pidas perdón por tirar un contenido tan blando. Eres una cristiana con misoprostol. ¿Cristiana con misoprostol? Yo hago referencia a que el Tony tiraba las Dragon Ball Bars y le digo voy a hacer que llorando les pidas perdón por tirar un contenido tan blando. Eres una cristiana con misoprostol. El misoprostol es una pastilla anticonceptiva que hace abortar a las personas. Entonces por eso le digo voy a hacer que les pidas perdón por tirar un contenido voy a hacer que llorando les pidas perdón por tirar un contenido tan blando. Eres una cristiana con misoprostol. Obviamente por eso en la línea de atrás le digo voy a poner tu cabeza mirando hacia el sol y haré que llorando pidas perdón por tirar un contenido tan blando. Eres una cristiana con misoprostol. Obviamente pues como un legrado ¿no? Barras güey aquí aquí güey eh voltea puto voltea aquí las batallas son sangre puto por eso verte hablar de Goku y Dragon Ball solo aumenta mi estrés afuera tenemos otros pedos como mover una media escondiendo los kilos Sergio Busquets cuando encienda motores pondría a tus niños nerviosos a mover la cabeza síndrome de Touret pero tú tú sigue hablando de Dragon Ball en Los Ángeles Tony Kardashian no es la primera vez que vemos un culón pasar por el West Barras en Kardashian calle Barras güey Los Ángeles cuando el batalla ya hasta la jala ese puto de batalla en inglés ¿no? ¿por qué habrá batalla en inglés? ¿cómo le explico? que hablar otro idioma a tu contenido no le quita lo guac ¿qué vas a hacer cuando te hablen de un drive-by? peleas de pandillas las armas la vida en la cárcel cocina en el crack vas a sacarles a Gohan les vas a hablar tú de Freezer ¿los tratarás como androides con tu genkidam en attack? espera un momento si batallas en liga donde eres fan de un androide ahora entiendo por qué Leptos no es Mac ¿por qué ese final? porque le digo ¿cómo cómo explicarte que hablar otro idioma a tu contenido no le quita lo guac? ¿qué vas a hacer cuando te hablen de un drive-by? peleas de pandillas las armas la vida en la cárcel cocinar el crack vas a sacarles a Gohan les vas a hablar tú de Freezer los tratarás como androides con tu genkidam en attack haciendo referencia a lo que hizo como el chili y le digo espera un momento si batallas en ligas donde eres fan del androide ahora entiendo por qué Leptos no es Mac Android Mac las dos como compañías más famosas y aparte lleva otra referencia de la liga URL es Mac ¿sabes? la liga más famosa de batallas escritas en Estados Unidos que es como la de más importancia ¿sabes? la liga Smack es donde batalla Room Needy donde batalla Twork donde han batallado todas las leyendas y que es la liga más reconocida a nivel mundial obviamente y en Estados Unidos como la de más importancia entonces le digo si batallas en ligas donde eres fan de un androide ahora entiendo por qué Leptos no es Mac haciendo la comparación de Android y Mac y haciendo comparación ya entiendo por qué no estás en Smack si batallas en ligas pendejas ¿no güey? de Estados Unidos entonces ahí es donde le digo barras pajets barras pajets barras pajets barras pajets olvida arsenal güey olvida arsenal desde que te diste con Blue debimos morir a manos de un creep por eso la 38 especial es de la banda de Morris y pues el cañón dice Smith si saco este cuerno barras 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 explica esa explica esa obviamente Blue One lo de los creep por lo de las pandillas el color azul arsenal arsenal también es un creep entonces le digo desde que te diste con Blue ya te habíamos visto morir a manos de un creep de un azul la 38 especial es de la banda de Morrissey pues el cañón dice Smith el revólver Smith and Hueso 38 especial y Morrissey y su banda de los Smith va por ahí la barra obviamente la referencia a la banda de punk rock de Morrissey barras esta es la escritura esta es la escritura hey olvida arsenal desde que te diste con Blue debimos morir a manos de un creep por eso la 38 especial es de la banda de Morrissey pues el cañón dice Smith si saco este cuerno parece Godín le sobran un chingo de clips pero mejor saco la meta y te traje más arsenal que Wes Igon tirándote a clips wey tú 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 porque sí wey porque sí wey ya tienes casi 40 y sigues como pendejo tirando rimas de friki aquí se siembra con 40 puro calor a las plantas parece que juegan los triki Walt Disney bajó a Sinaloa Walt Disney bajó a Sinaloa cuando vean al ratón no te estaré hablando de Mickey pero tengo negros que te acabarían con la máquina defendiendo el cemento y no son Joel Wiki aquí no he entendido prácticamente nada le digo olvida arsenal bueno le digo más más arsenal yo te traje más arsenal que Wes Igon tirándote a clips obviamente traté de hacer como los clips que tira el Wes Igon más arsenal que Wes Igon tirándote a clips entonces le digo porque sí ya tienes casi 40 y sigues como pendejo tirando rimas de friki por el anime aquí siembran con 40 puro calor a las plantas parece que juegan los triki es el doble sentido de sembrar marihuana y el calor el calor de 40 grados que le pega a las plantas de marihuana cuando se siembran afuera y jugar los triki en México hay un equipo de una comunidad rural indígena de Oaxaca que son los niños triki que se hizo muy famosa porque ellos juegan basquetbol descalzos no ocupan tenis para jugar y han ido a competencias mundiales entonces por eso es el doble sentido calor en la planta de calcio los niños parece que juegan los triki Walt Disney bajó a Sinaloa cuando veas al ratón no te estaré hablando de Mickey hay un hay un el hijo de el hijo del chapo Guzmán se le conoce como bueno su nombre es Ovidio Guzmán y su apodo era el ratón y era de Sinaloa Walt Disney bajó a Sinaloa cuando veas al ratón no te estaré hablando de Mickey tengo negros que te acabarían con la máquina defendiendo el cemento y no son Joel Wiki defensa de la máquina del Cruz Azul la cementera obviamente defendiendo el cemento Joel Wiki era un defensa es un defensa del equipo del Cruz Azul o ex defensa del equipo del Cruz Azul joder cantidad de referencias acojonante si 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 pensaban que si si ya le había quitado su estado el tipo de la greña pues a partir de ahora Tony no vuelve a tocarle sonora ni siendo la ponceña Salsa Bars ahí desde el inicio de ese esquema de ese set de cuatro le digo yo vengo del barrio, tú vienes de un pueblo donde cocinan con leña obviamente no hay nada que explicar ahí aquí crecimos con cumbias y salsa donde la nueva es bonita pero también traidora, parece Juana Peña es una canción de Héctor Lavoie dice Juana Peña es bonita pero traidora, tú es Juana Peña, ahora me llora, es una canción le digo, si pensaban que al Tony le había quitado su estado, el tipo de la greña cuando Blue One batalla con él, le dice que le quitó su estado, que no lo van a reconocer en su estado, si pensaban que el Tony le había quitado su estado, el tipo de la greña a partir de ahora, Tony no vuelve a tocarle sonora, ni siendo la ponceña el estado donde toca de donde es heptos, es sonora México, entonces hago referencia también ahí, juego con el nombre de la sonora ponceña, que es un grupo de salsa de Cuba de Cuba o de Puerto Rico, no recuerdo bien, pero es como una agrupación musical, una sonora musical ok es otra referencia igual a otra sonora también todos vieron conmoción de tu barco y en lugar de jalar conmigo preferiste retarme en un ring luego sales y te tomas una foto con Adán Cruz, me recordaste al Titanic yo te ofrecio un salvavidas y preferiste un violín tío, te invito a mi stream te piensas meter con todos mis colegas de México, ¿cómo va eso? mira, la referencia ahí es bonita güey, porque le digo vengo jugando con el tema de la sonora ponceña y luego le digo vengo de un barrio que te enseña la influencia dice, mis barras te enseñan la influencia de un barrio que vive el refuego de principio a fin por eso cuando ejecute verán en Sonora, que es el estado del Tony, Dinamita que es otra agrupación musical la sonora Dinamita verán en Sonora, Dinamita y no es la de Lucho Argaín yo, todos vemos como si hunde tu barco y en lugar de jalar conmigo preferiste retarme en un ring como por la decaída güey, del crew del Eptos de Never Die de todos los pedos que ha tenido en lugar de haber hecho cosas conmigo prefirió retarme en un ring me recordaste al Titanic dice, luego sales y te tomas una foto con Adán Cruz porque Eptos en esos días había posteado una foto con Adán Cruz y de algo que iban a trabajar juntos y le dije, luego sales y te tomas una foto con Adán Cruz me recordaste al Titanic yo te ofrecí un salvavidas y preferiste un violín obviamente, pues ya todos saben la historia de Adán Cruz el problema que tuvo con las menores que estuvo en la cárcel y todo eso entonces, en lugar de jalar conmigo vas y prefieres estar con él es el Titanic, hermano yo te ofrezco un salvavidas y preferiste irte con el violín joder, no va a dejar un colega mío Ramsés, prepárate porque te va a caer una zurdo toda la gente que a la que ha aparecido les va a dedicar algo no, es muy buena la rima la verdad que el esquema está bastante guapo barras, barras así me la voy a llevar, perro hoy, hoy te arranco la skin, güey pues a un niño inseguro de nada le sirve esa alianza es como hablar de la Biblia con salsa junta la cruz con Sonora y solo veremos matanzas el Tony, más inseguro que el barrio el desconfiar de todos te hizo perder la esperanza por eso este bobo no ocupa psicólogo ocupa de un robo y un juez a ver si le sale confianza mi contenido es distinto puto hoy ves más entrega que el morro que trajo la pizza Eptos Nicola Jokic de tanto defender a los Nuggets solo te festejan los pochos parece Yaritza Yaritza es la que habló mal de la comida mexicana y demás, ¿no? Exacto, es la agrupación Nicola Jokic es el poste de los Nuggets del equipo de la NBA entonces Yaritza obviamente decía que preferían los Nuggets antes de la comida mexicana Chicken Nuggets fue como el meme todo el desmadre entonces hago la comparación del equipo de NBA y el jugador estrella de ese equipo Nicola Jokic de tanto defender a los pochos digo, de tanto defender a los Nuggets solo te festejan los pochos pareces Yaritza Los pochos que serían los que hablan inglés ¿no? Sí, es como la banda del Tony, el sílabas que anda por ahí es como esa banda mexicana que está en Estados Unidos o que vive en Estados Unidos o que nació en Estados Unidos México-americano México-americanos Eres pocho, hijo de perra ¡Ey, yo! El pocho sílabas pero nunca le he festejado Parece Yaritza Es un mes de batallar en inglés Asesino lo hizo primero después de meterte a ti una putiza pero está en la naturaleza de luna no puede ver que algo brille porque todo lo eclipsa Hoy Hoy, güey no soy el mismo de hace 10 años y si no lo hiciste cuando podías no esperes que ahora me ablande les he callado el hocico a ti y a todos los que pensaban que aquí yo estaba en balde te superé con la pluma te hice mierda en la música te hago mierda en los números y si hablamos del juego yo voy a ser quien comande ahora sí me siento como Messi en Rosario pensaron que no iba a crecer y terminé siendo el más grande ¡Round 3! Buen round Muy buen round también No tengo un veredicto claro pero y no sé también influye que tú me hayas explicado las cosas pero sí que es verdad que veo más nivel creativo en lo que tú has hilado a nivel de conceptos y a nivel de referencia esquema y demás que es lo que podía apreciar del Tony pero también claro imagino sería distinto que a lo mejor él me explicase su barra punto por punto y pudiese entender mejor que igualmente no digo que tú no me hayas explicado su barra pero que al final es una perspectiva distinta pero yo estoy seguro que yo veo esta batalla solo y seguramente con las referencias que me da Ramses seguramente hubiese pensado que puede ser un 2-1 un 3-0 o algo así pero lo veo más en tu favor la verdad o sea no me equivoqué en esa predicción que hice en ese programa no no yo sé yo sé y te quité la maldición wey te quité la maldición de que al que le apostabas lo planchaba la verdad es que la verdad es que mira yo voy a ser muy imparcial creo que me voy a quitar el ego como MC que tengo porque al final de cuentas todos los raperos tenemos un ego muy cabrón y no y no por y no por miedo o por otra cosa simplemente por lo que se vivió al final de esta batalla te puedo decir que te puedo decir que con Tony me di la mano y nos abrazamos y se lo reconocí a él personalmente y lo reconozco públicamente que fue un raper ante todo lo que nos dijimos con sangre porque fue sangre fue un rap honorable wey porque no atacó puntos que sabía que podían ensuciar la batalla y yo tampoco fui con esos puntos que yo también sabía porque él también es papá el día de hoy ¿sabes? y a pesar de que nunca lo planeamos nunca estuvo por mi cabeza meterme con sus hijos o con su hijo y le agradezco a él que tampoco lo haya hecho porque al final de cuentas eso me habla de que fue lo más honorable que pudo a la batalla y que era lo único que podía ensuciar esa batalla ¿sabes? terminando la batalla nos dimos la mano y yo me voy contento con mi resultado y creo que él se va contento con el suyo como lo acabas de decir no hay un para ti no tienes un veredicto un veredicto claro y creo que en los comentarios que ha habido en youtube está exactamente la misma la misma polémica hay gente que dice 3-0 yo hay gente que dice 3-0 heptos hay gente que dice 2-1 yo hay gente que dice 2-1 heptos hay gente que dice que por completo heptos hay gente que dice que por completo yo eso me habla de que la batalla fue increíble hermano ¿sabes? la verdad si te soy sincero es la primera batalla donde no me preocupa el resultado porque yo me siento contento con lo que hice y siento que hay gente que me apoya y si hay gente que obviamente es fan del Tony y lo apoya a él también estoy contenta con esa gente porque al final de cuentas esto es como los equipos de fútbol ¿sabes? tú apoyas a tu equipo y aunque juegue mal le vas a ser fiel toda la vida mira el sinvergüenza del negro Blatt yo la veo superior de Tony por muchas razones sin desmerecer al Sipo pero me gustó mucho lo que hizo Tony versus lo que trajo el Sipo 3-0 de Tony para mí o sea no es que no te da ni un rao bueno es que esos son los haters que maneja Argentina hoy en día hermano no tenemos que entender no, no, no mira al final te lo vuelvo a repetir yo estoy súper contento güey para mí la vibra que hubo en esa batalla estuvo increíble o sea no solamente se jugó Sipo-Eptos se jugó la esquina de Sipo contra la esquina de Eptos se jugaron los strikers que cada quien sacó el público las pocas las ligas las ligas todo todo el complemento de eso en general hermano a mí me deja súper contento imagínate que volver a revivir esa escena con la misma esquina que yo tengo mis amigos que hace 10 años estuvieron ahí insultándose con los Never Die y volverlos a haber tenido después de 10 años ahí o sea realmente a mí la piel me la ponía chinita güey porque es como volver a vivir sabes es como es como este meme que hacen de Ratatouille donde Ego vuelve a probar el plato y regresa 10 años atrás donde su madre le cocinaba de chico fue exactamente lo mismo güey fue exactamente lo mismo y la verdad que si la gente dice que ganó Eptos bien por la gente que opine eso si la gente dice que gano yo muy chingón por la gente que opine eso al final y sonará trillado pero es la verdad lo que está ganando es la escena de las escritas güey lo único que está ganando es eso sabes que se abran más puertas que siga habiendo más competencia que la gente decida si le gustan más los punch que trae Eptos si le gustan más las barras que yo traigo o sea eso eso al final yo creo que ya queda en cada quien es un trabajo exacto es un trabajo que los dos hicimos yo estoy seguro que y me lo dijeron gente que fue a verlo como por ejemplo el Silabas que fue a verlo contra Chili que fue a verlo contra Arsenal me lo dijo Eptos no fue el mismo contra ellos dos es la mejor batalla de las tres que le he visto al Tony y eso habla del respeto que me merezco yo como rival y habla también de mi preparación de llegar limpio siempre a una batalla porque Eptos se merece mi respeto como rival no puedes llegar a hacer un round sin barras no puedes llegar a hacer un round sin ponches no puedes llegar a hacer un round sin técnicas o que se te olvide sabes tienes que llegar preparado porque vas a competir con un grande y eso es lo que el Tony para mí merece el reconocimiento de ser un grande con la pluma lo volvimos a ver a lo mejor en esta batalla no fue tan pluma pero como tú lo dices la seguridad con la que se para en un escenario la manera tan limpia en la que ejecuta sus rounds el timing que tiene para ejecutar la batalla y que se pare y que nada más haga esto y que el público grite Eptos habla de que eso no cualquiera en el gremio lo puede hacer solamente tiene que ser un cabrón que es top y se lo reconozco públicamente al Tony sé que es un cabrón top y el resultado lo dejo a la gente al final yo me voy contento mi gente que estuvo conmigo mi esquina me lo dijeron terminando la batalla tú la ganaste obviamente es mi esquina supongo que a él su crew le ha de haber dicho lo mismo pero cuando entramos al camerino todos y que estaba todo el crew de Eptos y que entró todo mi crew y ver a todos los equipos dándose la mano y saludándose y que pinche batallón y abrazarnos y tomarnos una foto más de 40 cabrones que hace 5 minutos habíamos estado arriba casi dándonos en la madre y regresar al camerino y tomarnos esa foto todos con una vibra tan verga de quedarnos a echar unas chelas eso es el mejor pago hermano eso es el mejor pago para la batalla para mí yo me quedo con eso y como dices el público tendrá su opinión y eso es subjetivo y eso es de apreciación y de gustos de cada quien pero lo que importa es la sensación que uno tiene y que se ha quedado y quedarse satisfecho con el trabajo creo que es lo más importante de todo esto y teniendo en cuenta también el contexto personal de que habéis pasado por diferencias personales que ahora no son así que veía veía ahí a las dos esquinas ahí ya de buen rollo después de tanto que al final se está viendo un crecimiento en la escena de la escrita y es maravilloso terminar algo que ha sido conflicto real pues terminarlo de esa manera profesionalmente y personalmente en la pobreza claro y encima es algo que o sea si tú te pones a ver que estabas haciendo hace 10 años el hecho de que 10 años después estemos parados tanto él y yo en una tarima con el fanbase que él tiene con el fanbase que he creado yo con todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estas carreras que él tiene obviamente mucho más avanzada que la mía ahora yo haciendo música y cosas así te habla de que pues 10 años no pasaron en balde y que el tiempo nos envejeció para bien ¿sabes? no sabemos si en 10 años va a haber otro rematch y esperemos que sí pero imagínate llegar 10 años después con el mismo rival que te enfrentaste y que los dos sigan estando como tops la neta es que eso es algo que sería la hostia volteas a ver para atrás y dices no mames gracias vida por por haberme traído a esto ¿sabes? bueno yo quiero aprovechar para agradecerte tu tiempo el ratito aquí en el canal explicándonos las cosas y te voy a dar algo te voy a dar una responsabilidad que no le he dado a nadie en la historia del canal y es que despidas el vídeo bueno pues gente de el twitch de aquí de youtube de youtube porque te irá para youtube de twitch también ok gente de youtube chido por haber compartido con nosotros estas casi dos horas de estar analizando la batalla gracias a mi carnal piezas gracias a toda la gente que está ahí atrás mi carnal Ramsés en la edición y todo neta un gusto un placer compartir a ustedes mis barras apreciar las barras de mi rival y espero que les haya gustado espero que esta batalla se convierta para ustedes en un clásico para la gente que lo vivió hace 10 años que haya sido algo que revivió de nuevo con la misma emoción y para la gente nueva que entiendan que también esto tiene una historia muy verga y espero que la puedan conocer la neta los quiero un chingo a toda la gente que siempre está apoyando si pogan en la casa muchas gracias a mi carnalito el piezas por la invitación esto ha sido todo loco dale like y suscríbete dale like y suscríbete al canal de mi carnal piezas me tiran con mala baba sin ver la carabina bajo la gabardina Dolce Gabbana soy como un Porsche en La Habana odian lo que hay en mi interior pero me miran con ganas son yo